¡Este es la NU! ¡Este es la NU! ¡No se puede! ¡La 1! ¡Dios mío! 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 ¡Arriba! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Eve quiero estar en pijama todo el día! ¡La última! ¡Ay no! ¡Me levanté para ahí! ¡Aaah! ¡No me gusta formar prunes! ¡Aaah! O sea, ¿cómo es posible que venga Carla y ella se ponga a llorar? Me parece egoísta. Es que por todo no sé por eso. Eso es lo que me quiere. Pero ahorita no. No vale sino más tarde. Es que yo no quiero hablar, papi. Yo en ese momento no quiero hablar con nada. Nosotras queremos mucho a nena, pero ahí está ahí con nena que haya terapia. ¡No! ¡No va a llegar! Porque entonces se enfoca en lo malo, se pone a llorar por un rinche de ella y después, yo defendiéndola como una su... ¡Como siempre! —¡Mírala historia! ¡Mírala historia! —¡Mírala historia! —¡Mírala historia! —¡Mírala historia! Vaya, señor, lo feo, Vaya. —Felido. —Y luego le dije que contestara, pero yo nunca me imaginé eso. —¿Qué bolsas? —¿La música? —¿Un boxing de una caja de la Speys Air? No sé, pero lo haré. Y más, papá, yo creo que me voy a tirar una cena. Ay, no. Ay, no, estoy tan feliz. Todos contra todo. Ustedes utilizaron códigos para ponerse de acuerdo para votar por uno de sus compañeros. Y eso es complot. Se escribieron las iniciales de esa persona por la que querían votar en el sofá. Véala, véala. ¿Por qué estamos? ¿Estamos conectados? Sí, conectados. ¿Conectados? Allá están juntos después de la tirada. ¿Qué acabamos de ver? Entre ellos, entre ellos. Ninguno sirve ya, ninguno sirve. Toda esa gente, todito, tan podido. Por ejemplo, Marta fue una que nos dijo a Miguel y a mí, yo dije en el brunch que iba por ustedes, pero yo nunca lo haría. Ocho días después fue por mí. Y vea lo que me dicen ahorita en la piso. O sea, la verdad, te dicen, yo no me escrobar. Porque cree que ellos llevan dos meses y ni quiera ellos confían en ellos mismos. Tú puedes tener una pareja un día, una pareja otro, y conectar y conectas y te nutres de todo. Marta sí es mucho más cerrada. Marta es de... Somos nosotros. Y ya. Y allá no. Suerte. ¿Sí me va a entender? Uy, Julián, se ve lindo. Mi divino se ve Julián. Nosotros tres es... Como de que, hijo de... Quiero ver cómo le atujino. Claramente, yo no le creo a él. Hizo dos meses papel de villano. Ahora está haciendo el papel de chévere. Yo dije, lo que él está haciendo, y me lo tengo espilladito, es que él, suavecito, sorongo, sorongo, está debiando la atención para que nominen a todos los demás de su mismo equipo, menos a él. ¿Te perdiste algo de la casa de los famosos colombianos? Ponte al día de una. Con la App de Bix. Encontrarás todas las galas anteriores, repeticiones de la previa y el App de Bix. No te pierdas nada. La casa. La casa. La casa de los famosos colombianos. Descarga la App de Bix. Ya.